Muy buenas, somos Aida Santos y Julia Eriarte y esto es Por Culpa de BAM, un podcast en el que os contamos nuestro ocio favorito de este mes para que nos echéis la culpa si también caéis. Muy buenos días Aida, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues nada, muy bien, después de estas pequeñas vacaciones de Semana Santa estoy relajada. Sí, la verdad es que descansar y desconectar viene muy bien, tener unos días de asueto, asueto es una palabra que me gusta mucho. A mí también, tía, se está perdiendo. Se está perdiendo, se está perdiendo y no se debe perder porque asueto es una palabra como que dice muchas cosas. Entonces, pues nada, muchas cosas son las que vamos a contar nosotras porque aquí, como se dice en mi casa, aquí no se remienda de viejo, aquí vamos a empezar ya con todas las cosas por todo lo alto y vamos a la sección de Tía me ha encantado. Ya sabéis que esta sección va de efectivamente lo que nos ha encantado en las últimas semanas. A veces nos habrá encantado más y otras veces nos habrá encantado menos porque así somos. A veces traemos cosas aquí solamente para hatear. ¿Por qué? Porque sí, porque no. ¿Por qué no? La vida es riego. La vida es riego, efectivamente. Pues nada, vamos a empezar con nuestra sección de juegos de mesa que es lo primero que nos ha encantado por aquí y lo primero que tenemos en juegos de mesa que nos han encantado en las últimas semanas son, es, a ver, Bandida. Este es mío. Este lo traje yo. Pues nada, os voy a hablar un poquito de Bandida. Te cuento porque yo creo que contigo no he jugado a Bandido, ¿no? No, no. ¿Se parece a, o sí? ¿Ese que había que escapar? Sí, es Bandido y luego está Bandida. O sea, es igual. Eso, es pues cajita súper pequeñita, es un juego cooperativo a partir de seis años, partidas muy cortitas. Al ser cooperativo se puede jugar de una hasta cuatro personas y nada, simplemente es ir poniendo cartas para evitar que, y esas cartas lo que hacen es cerrar o no, o abrir más túneles y tu objetivo es, el objetivo entre todo el mundo es cerrar todos los túneles para que el bandido o la bandida no escape. Entonces, ¿en qué se diferencia? Tú me preguntarás, ¿en qué se diferencia Bandida de Bandido? ¿En qué se diferencia Bandida de Bandido, Julia? Pues me alegra que me hagas esa pregunta, Aida. Porque, pues, se diferencia, en realidad tú puedes jugar a Bandida exactamente igual que Bandidos ignorando las cartas especiales, digamos. Con lo cual tienes el juego de Bandido en Bandida. Pero lo que tienes en Bandida son una serie de cartas especiales que, pues, te permiten robar más cartas o te hacen descartar alguna carta o durante una ronda no puede hablar nadie o cosas así. Es como alguna cosilla así especial que, la verdad, que le da un puntito adicional y está muy chulo. A mí este juego, la verdad, que me gusta mucho. Y, sobre todo, sobre todo, es muy chico, cabe en el bolso, no pesa nada y te lo puedes llevar de viaje a todos lados. Eso está muy bien, la verdad. A mí me gustó un montón el de Bandido. Me pareció súper guay. O sea, me pareció divertido. Y, al mismo tiempo, que los niños y niñas tenían como que pensar bastante, pues, tranquilo, pero de forma divertida. Entonces, a mí me gustó, ¿eh? Estuvo guay. Fácil de explicar, muy fácil de jugar. Así que, muy bien. A este, de hecho, a Bandido, en este caso, hemos jugado en Corea con una niña a la que no le podíamos explicar nada y solamente le explicamos, pues, jugar un poquillo. Así que, muy bien, porque se explica súper fácil. Y, otro juego también que me gusta un montón, que no es cooperativo, es muy competitivo, es Batalla de Genios, pero es que esto mola, porque Batalla de Genios también es a partir de 6 años, puede ser una o dos personas. En este caso, se llama Batalla de Genios original, pero nueva edición. O sea, es original y nuevo. Antiguo y nuevo, todo en el mismo concepto. Porque Batalla de Genios lo petó tantísimo. Es un juego, en realidad, muy chulo. Es un juego de lógica en el que tienes que tirar unos dados para colocar unos bloqueadores en una cuadrícula. Esos bloqueadores lo que hacen es que no puedes colocar nada en esos espacios de esa cuadrícula, pero tienes otras piezas que son tipo Tetris, vamos a decir, que tienes que ir colocando en el resto de espacios. Entonces, quien antes complete su cuadrícula, gana la partida. Así de sencillo. Entonces, está muy guay, lo petó un montón. Se hizo un Batalla de Genios gemas, Batalla de Genios estrellas, es como que hay un Batalla de Genios el infantil también, que es para peques a partir de 4 años o así, 3 años, súper bonito. Entonces, hay como muchas versiones. Y esta versión nueva es como una versión, es la primera, pero la han rehecho para que se puedan hacer cosas adicionales, incrementar la dificultad, que una persona lo tenga más difícil que la otra, lo cual está súper bien, la verdad. Qué guay. Este juego es súper, súper chulo, muy recomendable. Si la gente no lo tiene y quiere pensar en un juego de este tipo, es, vamos, súper bien porque es tanto individual como en competición. Así que, muy chulo. Batalla de Genios, sí. Es un juego del que hay que hablar porque este lo peta y lo ha petado siempre y lo seguirá petando. Bueno, y de este me tienes que hablar tú, Aida, Team Party, este siguiente juego. Bueno, Team Party, pues esto lo probamos en Interocio, que os hablaremos al final en la sección eventos que hemos ido. Y, bueno, lo presentó Trangis, Trangis la editorial, lo presentó varios juegos que están como ya en proceso final. Este me parece a mí que nos dijeron que salía como en septiembre, que era o algo así. Y, bueno, pues lo tenía allí para que lo probásemos y demás. Entonces, es un party, como su propio nombre indica. Se hacen varios equipos, se pueden hacer hasta tres equipos y los miembros, o sea, el número de miembros da un poco igual porque, bueno, es un equipo, ¿no? Hay veces que las pruebas tendrá que hacerlas todo el equipo entero o elegir a un miembro del equipo para que haga esa prueba. Es muy divertido. ¿Por qué? Pero entonces son más de pruebas, entonces, esto. Sí. Qué guay. Las pruebas son muy absurdas. ¿Vale? Muy absurdas. Entonces, tipo pruebas de tienes que coger y con los ojos cerrados y un metro, que te viene en la caja, poner 18 centímetros. Entonces, tú con los ojos cerrados tienes que calcular cuál crees que es 18 centímetros. ¿Vale? Otra prueba fue, ah, coger un mazo de cartas con dos dedos, ¿vale? Eírselo pasando a los miembros de tu equipo sin que se te cayera el mazo de cartas. ¡Ostras! Ese es difícil, ¿eh? Otra era coger un papel y ponértelo en los labios y que no se te cayera. O sea, todo era como prueba súper mega absurda, muy divertida. Claro. Entonces, está muy guay para, evidentemente, tipo, casa rural, amigos. Total. Pero también no hace falta que la gente se conozca entre sí. Entonces, está muy bien para el sitio donde haya gente que no se conozca. Pues, bueno, cortar un poco así, partir un poco el hielo y tal, porque la verdad es que es muy divertido. Y, bueno, no es por nada, pero el equipo de Bebé Amor d'Orga, ¿no? Sí, señora, porque esto fue, esta prueba que se hizo allí en Interocio, era una prueba que hacía Trangis, en el que participaban como distintos equipos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues, nuestro equipo, formado por Ruth, Katy y yo misma, ganamos, arrasamos. Otra de las pruebas que fue maravillosa, me acabo de acordar, era hacerle la declaración de amor más bonita a Sergio, el de Trangis. Maravilloso. Entonces, aquí, rodilla en tierra, me planteé y gané, por supuesto. Y nada, pues, todos son pruebas así, luego te van dando como puntos y, bueno, el que llega al máximo número de puntos es el que gana. Pero muy rapidito, muy bien, muy divertido, con los niños se puede jugar perfectamente, o sea que... Sí, he visto que además es a partir de 7 años y realmente cuando piensas en el tipo de pruebas que son, es perfecto. Efectivamente, porque no es nada de conocimiento, nada de eso. Entonces, los niños pueden jugar igualmente. Pues, fíjate que esa es una diferencia con otros parties que me parece súper guay. Porque hay los parties que a nosotros nos gustan, pues, yo qué sé, el Just One o el party de este de dibujar o el no sé qué. Sí que es verdad que tienes que tener como un cierto conocimiento, aunque sea del concepto que quieres transmitir. O palabras sinónimas o cosas así que, sobre todo a nivel de lenguaje, mínimo, mínimo 8 años y normalmente dices, bueno, pueden jugar con 8 pero mejor a partir de 10 y tal, ¿no? Incluso el Just One, que es súper sencillo, es mejor cuanto más mayores son. Y estas pruebas, joe, lo ves, es que, fíjate, es a partir de 7 pero porque es lo que dicen, ¿no? Es bueno, pues, hacer una declaración de amor a lo mejor es lo más complicado. Claro, pero luego el resto de las cosas pues son muy sencillas. Había también la típica prueba de tienes una peonza y tienes que rodar la peonza, cógerla con una carta y pasas al contrario. Súper guay. Son cosas que los niños pueden hacer súper guay. Pero que además es que todas esas cosas están dentro de la caza. Es que yo cuando estoy viendo ahí el contenido veo un metro, una peonza, ¿pero esto qué es? Las cartas, los dados. Qué guay. Sí, todo como hay metido. Es muy divertido, la verdad. Muy chulo. Me rimo con yo, es rápido y bueno, estuvo bien, estuvo bien. Pues nada, pinata, la verdad. No es nada competitiva, Aida, ¿eh? No es nada competitiva. Bueno, y hablando también de juegos de tipo party, competitivos y demás. Bibliotecarios gritones. Evidentemente, como veis por el título, este juego salió y yo pues lo tuve que adquirir. Evidentemente. Aquí la bibliotecaria. O sea, eso es así. A ver, en principio tampoco las tenían todas conmigo porque es verdad que son del estudio de Exploding Kittens y yo, a un poco lo de opinion, a mí Exploding Kittens no me gusta, lo siento. Sé que la gente estará gritando en su casa. Yo es que no lo he jugado pero porque no lo quiero jugar. Sé que a la gente le gusta mucho pero yo es que prefiero no, no sé. A mí no me gustó, la verdad. Mira, pues fíjate. Soy súper fan del Ilustrador, tengo todos los cómics del Ilustrador, pero no me gustó mucho. Pero bueno, dije, venga. Bueno, pues este sí que me ha gustado, la verdad. Está muy guay, sí. Sí, sí. Este además lo hemos jugado juntas, o sea que sí que lo hemos probado las dos. Muy guay. Lo jugamos a dos y luego ya con vosotros ya hablamos más gente. Pero vamos, el juego es sencillísimo. Se explica en tres minutos. Se hacen dos equipos, ya está. Da igual que en uno hay seis, que en otro hayan siete personas. Cuanto más gente yo creo que es más divertido, claro. Y bueno, se trata de un tablero con unas letras, las letras del abecedario, y unas cartas con categorías. Y se trata de ir avanzando por el tablero diciendo palabras que empiecen por la letra que está señalando una especie de lupas que hay ahí y diciendo palabras de esa categoría. Por ejemplo, cosas que tienes en el bolso. Pues yo qué sé. Si estás en la C, pues cartera. La L, llaves. Entonces tienes que gritar en tu equipo. Eso. ¿Qué pasa? Pues que claro, a veces las tarjetas son un poco complicadas. En plan, ¿y ahora qué digo? Y te quedas bloqueado. Sí, sí. A nosotros nos tocó cadenas, nombres de cadenas de hoteles. Y fue como, ¿guau? O sea, ¿y ahora qué? Son como súper random las categorías. Y entonces, bueno, luego hay una serie de puntos adicionales para obtener más puntos y demás. Y bueno, hay el típico tiempo que tienes un minuto para la ronda y demás. Me pareció súper divertido en 20 minutos o menos. Y al igual que lo que he dicho antes del party, este también me parece muy bien para grupos que no se conocen entre sí. Porque no hace falta tener conocimiento de uno sobre otro, ni un conocimiento de nada. Sino conocimiento random, absurdo, que algunos tenemos y otros no tenemos y ya está. Y entonces me parece como muy divertido para grupos que no se conocen, ¿sabes? Entonces, a mí me gustó un montón. A mí me parece que estaba muy bien. Es verdad que lo que dijimos era, jo, es que a veces te tocan unas cartas que son súper difíciles. ¿Sabes lo que se me acaba de ocurrir? Que a lo mejor se podía elegir dos cartas. O sea, sacas dos cartas y eliges una de las dos. Ah, pues también. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Así ya es como que simplifica mucho y no tienes tanta sensación de decir, tío, cadenas, nombres de cadenas de hoteles y yo qué sé, ¿sabes? Pero está guay, está guay. Está guay además como se generan momentos de lo que estáis diciendo es trampa. O sea, y es como, bueno, os la vamos a dejar pasar y luego a cambio es que deja pasar una, no sé. Porque, exacto, cuando tu equipo está diciendo es trampa y el otro equipo puede parar el tiempo y decir, oye, esa palabra te la acabas diciendo. Y sí, perdona. O sea, no puedes usar uno de los países por rato. Entonces, bueno, pues hay ahí un pachapata de, no, esto es de toda la vida, que tú no lo sepas, no significa. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, a mí me pareció, la verdad, bastante divertido. Original, me pareció también guay para aprender el idioma tipo estudiantes de español para extranjeros o gente que haya venido a otro país que no se va muy bien. Creo que es una buena manera de hacer vocabulario, repasar de manera muy divertida, la verdad. Y bueno, pues, muy bien, muy guay, muy bien, bibliotecarios, gritones. Aunque recordad que este juego no se puede jugar en bibliotecas, por favor. No gritémos en las bibliotecas. No gritéis en las bibliotecas. Id a las bibliotecas, pero no gritéis en ellas, por favor. Bueno, y también tenemos que hablar porque este fue nuestra estrella, no sabemos del resto, pero nuestra estrella de enterocio fue Valkyrias, porque vaya juego más guay, por favor. Qué bonito es, por favor, qué bonito es. O sea, además es bonitísimo porque la ilustradora, perdón, es Isabel Vilches, que dibuja que te mueres. O sea, quien nos esté escuchando por podcast y no esté viendo el vídeo en YouTube, por favor, que lo busque por internet el vídeo o bien las imágenes, porque es una pasada de chulo. O sea, es que es como si estuviese viendo un dibujo que dices, bueno, esto lo habrá hecho, yo qué sé, una súper ilustradora ahí de nos... Y es una súper ilustradora, pero es nuestra súper ilustradora, porque es de aquí. Es momento patria. Eso, es momento patria. Y bueno, y también tengo que decir que me hace mucha, mucha, mucha ilusión haber probado este juego. Yo lo probé cuando era un prototipo y verlo ahora, este juego es de Paz Navarro y de César Gómez Bernardino, me hace muchísima ilusión porque son gente a la que admiro muchísimo y que además me cae súper bien. Y el juego mola muchísimo, tengo que decir. Es un juego además que es bastante sencillo, tienes una forma, digamos, básica de jugar y luego tienes formas que van como subiendo y haciendo modo campaña y cosas así. Básicamente eres una Valkiria, te vas moviendo como por el terreno, vas matando enemigos y tal. El terreno es una zona en la que pintas, o sea, es una zona de un cuaderno, porque el juego es como un cuaderno de estos en los que puedes pintar y luego volver a borrar, tipo Raid, no sé cómo sería. Te vas moviendo por el camino, en cada ronda tienes una serie de cartas, con las cartas haces una, con una de ellas haces un movimiento, con la otra haces un ataque. Es muy sencillo de verdad porque las elecciones son fáciles, lo que pasa es que es verdad que tienes que pensar muy bien a dónde te quieres mover. Y mientras tanto pues vas viendo además cuáles son los objetivos del resto, a dónde se están moviendo, qué puedes hacer para intentar quitarles sus objetivos y cosas así. La verdad que está muy, muy, muy chulo. Es súper agradable de jugar por los componentes que tiene. Es guapísimo. O sea, es como tiene un acabado que es brutal. O sea, súper, súper, súper chulo. Muy, muy, como muy disfrutón. Y además nos consta que Paz había hecho como una versión aún más simplificada para que pudieran jugar más Peque, con lo cual súper guay. Porque ahí Paz siempre está como pensando cómo meter para que puedan jugar Peque. Es así que hay mucho Peque jugón. Y luego eso que en el cuaderno este que se puede escribir y borrar, se va como cada partida metiendo cosas nuevas. O sea, que te van explicando poco a poco nuevos elementos y nuevas dificultades. Entonces eso también me parece súper bien porque yo, los juegos que tú empiezas, tienes que saberte 258 cosas a mí me agobian un poco. Claro. Y en este caso para nada porque empiezas con un modo súper básico y luego vas añadiendo cosas, vas pasando páginas del cuaderno y vas como subiendo el nivel de dificultad y cosas así. Y súper bien, la verdad. Y como digo, en la ilustración, las ilustraciones son, vamos, brutales. Y el diseño, es algo guapo, de verdad, en redes y demás. Y a la ilustradora porque tiene cosas, yo creo, y tiene cosas súper bonitas. Y muy agradable de ver, es que es muy guay, muy guay, de verdad, me gustó un montón este juego, ¿eh? Lo digo, ¿no? Porque no lo he enseñado ayer y era, pero es que me gustó un montón. Sí, 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 no, no, de verdad. Vamos, a mí, yo jugué algún juego más y tal, tampoco muchos más, pero es verdad que este lo tenía muy en la cabeza porque además es que yo lo había jugado con prototipos y me había gustado mucho. Y ver cómo lo han llevado, también en la parte editorial hay que decir que chapó, porque cómo lo han llevado del prototipo a cómo lo han llevado el producto final es súper guapo. Bueno, el hecho de que sean valkirias, mujeres, guerreras, maravilloso. Las ilustraciones acompañan súper bien a esa idea, o sea que nada, chapó. Así que échale un vistacillo porque me da mucho la pena. Sí, 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 muy bien, muy bien, de verdad, chulo, chulo. Pues nada, pues con este Super Valkirias terminamos la primera sección de Juegos de Mesa y ahora nos vamos a cómics y libros. Muy bien, pues aquí en cómics y libros empieza hablándonos Aida de este cómic que se llama Mal de Ojo. Este cómic Mal de Ojo de Editorial Bank a partir de seis años. A ver, es un cómic, a mí me ha gustado mucho, pero es un cómic que no le va a gustar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque los que estáis viendo el vídeo, si no lo podéis ver por internet, el dibujo no es para nada lo que estamos acostumbrados y sobre todo para público infantil. Porque es un dibujo feísta, se llama así. Feísta, sí, sí, sí. Exactamente, que es pues con ojos grandes, con unas caras, bueno, cuando lo veáis sabéis perfectamente a qué me refiero. La gracia es que este cómic está hecho por un español, se llama Christian Robles, y va sobre la mitología gallega, ¿vale? Todo lo que aparece son monstruos gallegos, ¿vale? Entonces, bueno, pues te explican los típicos monstruos que sirven para asustar a los niños, ¿no? Pues como el coco, las meigas, no sé qué, ¿no? Pues en plan gallegos. ¿Qué pasa? Que son monstruos que a veces pues son buena gente y es un humor absurdo. Entonces, yo, que me gusta este tipo de humor, me he reído muchísimo. Porque es que me parecía un humor de este malo tontón que te ríe. Entonces, yo, se me ha ido dos o tres veces una carcaza de, por favor, vaya pavada esto. Vale, vale, vale. Y me he reído mucho. Pero entiendo que habrá niños que esto no lo van a pillar en absoluto y habrá gente a la que no le hagan nada de gracia. Porque es que esto te tiene que hacer gracia o no. Vale, vale. Sí, 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 entiendo. Entonces, me sorprende bastante que sea a partir de seis años. Yo esto, no lo sé, no puedo hablar porque no sé las capacidades o tal. Y a lo mejor se lo das a un niño de seis años y le hace mucha gracia. Pero sí que me parece que no es un cómic para todo el mundo. Pero también os digo que me parece genial que haya de todo. Entonces, no todos los cómics para niños tienen que ser rositas, bonitos. Correcto. Sí, sí, tienes toda la razón. Que está muy bien. Pero también tiene que haber otras opciones. Entonces, me parece que a los niños y a los padres que les guste este tipo de humor y dibujo, les va a encantar. Así que yo lo recomiendo. Bueno, si os gusta, echadle un vistacito, leeros alguna de las tiras cómicas que están en su página web. Así le podéis echar un ojo si os mona o no. Y a mí me ha gustado un montón, pero ya os digo que a todo el mundo no les va a gustar. Vale. Una pregunta, porque en las imágenes no lo veo bien. ¿Las letras están en mayúsculas? Sí, sí, sí. Las letras están en mayúsculas porque van ediciones, es una cosa que cuida mucho. Si pone que es más seis es porque las letras están en mayúsculas, suele ser así. O sea que vale. Es más seis, es más seis. Pero ya te digo. Y luego hay algunas cosas que también, o sea, hay monstruos que se comen a niños. O sea, ahí sale a... Claro, es un poco como volver a que yo... El otro día teníamos una conversación en el grupo en el que hablábamos un poco de que nos hemos quedado sin malos en la literatura infantil, ¿no? Como que fue un debate interesante porque dices, jolín, realmente ahora todos los cómics, incluso los malos son buenos, el lobo ya no es el malo, como que no hay un enemigo, como que no pasan cosas tétricas y bueno, yo lo hablaba además con una amiga que es especialista en literatura infantil, Carolina, y me decía, oye, dices que realmente como que se ha perdido un poco esto y no se entiende que muchas veces cuando están hablando de alguien que es muy malo, no están hablando de una persona muy mala, están hablando de un concepto, del concepto de la maldad, incluso como tú tienes que luchar a veces con una parte de ti que también tiene cosas que no son del todo buenas o con miedos o con cosas así, ¿no? Entonces, está guay, me parece guay que lo que dices, que no todos los cómics sean todo como súper blanco y demás, a veces están muy bien, pero otras veces, mira, una cosa así puede ser... Ya sabes mi opinión de los malos o la justificación del mal, yo, de verdad, no sé si habéis visto la película de Maléfica de Angelina Jolie. No la he visto todavía. Bueno, a mí no me gustó nada por eso, porque Maléfica en los cuentos, en la historia, es mala. Malísima. Malísima. Por circunstancia, por no circunstancia, yo también me hubiera puesto crazy con ella porque a mí no me invitan, perdona, es que un mil, ahí va tu maldición, ¿vale? Pero ella es mala y ya está. Pero es que en la película justifican y es como, ah, como le ha pasado esta cosa, por eso ella se vuelve un poco mala. No, perdona, eso no es así. Hay gente que es mala y es mala y ya está. Y es una cosa que los niños deben de saber, igual que los adultos. Pues mira, hay gente que tiene una parte mala y hay que intentar empatizar y comprender porque esa persona tiene ese problema en concreto, pero luego hay gente que es maligna. Y hay que alejarse de la gente que es maligna. No todo es justificable, no puedes justificar que alguien te haga algo malo porque es que pobrecito. No se puede cambiar a todo el mundo porque no eres Sailor Moon, ¿vale? No eres Sailor Moon. Entonces, pues eso es así. Y es una cosa que últimamente sí que se está perdiendo y no debería de ser así, a mi gusto. Tiene que haber de todo. Pues malos, buenos, está bien que haya grises. Eso está genial porque hace, cuando éramos pequeños no había tantos grises, era o súper bueno o súper malo, pero tanto gris, tanto gris, estamos perdiendo el negro y tampoco. Sí, sí, tiene toda la razón. Muy bien, muy buen. Me ha gustado este speech, bien. Vale. Pues mira, voy a hablar yo ahora, sí, de un cómic que se llama Cosmo en el Espacio de Javi de Castro. Este cómic lo publica Stiberry y lo que me ha parecido es que es súper original. O sea, lo más llamativo del cómic, además lo pongo ahí un poco de subterfugio en el número de páginas que tiene, que tiene 64 más 64. Porque tiene 64 en la primera lectura hasta que llegas al final, luego literalmente le das la vuelta al cómic y sigues leyéndolo en la otra dirección, otras 64 páginas, hasta el principio que es el final. Eso está muy guay. O sea, solamente por el trabajo de originalidad, ¿el currazo que se tiene que haber metido el autor para poder hacer esto? Porque es que no es tan fácil pensar un lado y el otro. O sea, un dibujo que case mirándolo de una manera y mirándolo de otra. Claro, claro. Y la propia historia, cómo la va casando y todo. O sea, que me parece de una originalidad que ya merece un premio solamente por el trabajo que tiene. El cómic, lo que es la historia en sí, es súper sencilla. Es un cómic para siete años, muy sencillo de leer, con letra mayúscula evidentemente. Una historia que es una aventura, una aventura espacial en el que pasan cosas, te van pasando cosas y tiene que resolverla y conoce gente. Pues la típica historia de aventuras, muy sencillita y bastante guay, la verdad. El lenguaje es muy sencillo también a nivel de, pues eso, no hay palabras complejas, incluso es bastante llano, bastante abierto. Hay expresiones que son como muy coloquiales que a mí me dejaron como, ostras, esto lo diría yo, ¿sabes? Hablando. Y en general yo te digo que está muy bien, me parece que es una apuesta súper interesante para hacer un regalo original, porque ya solamente el formato lo leyó mi hijo mayor. Y es verdad que a él, a nivel de historia, se le quedó un poco más cortita, porque bueno, él ya pues eso, lee Harry Potter y lee no sé qué y no sé cuánto. Pero le pareció chulo, le pareció muy original y una cosa como muy diferente. Y es verdad que ahí ya llama bastante la atención. Me costó un poquito leer sobre blanco. Extrañamente, se me iban los ojos a intentar leer lo que estaba en el fondo amarillo, porque claro, tú lo estás leyendo y sabes que hay una... Entonces yo me intentaba no spoilear todo el rato, ¿sabes? Me da la sensación de que no sé si le pasará a todo el mundo, pero yo era como que quería darle la vuelta todo el rato para ver qué tenía en el otro lado, ¿no? Pero igual la gente que no sea como yo, que no sea completista, pues no lo sufre tanto. Me parece guay porque también está, creo, muy bien enseñarle a los niños desde pequeños que hay como otras formas de escribir, dibujar, mirar qué original es esto. Creo que puede dar también pie a una conversación con los peques de, oye, ¿qué te ha parecido esta idea? Y has visto que guay, para que ellos vean que hay muchísimas formas de arte, de cómic, de dibujo. Entonces me parece muy guay por eso, ¿sabes? Para que así los peques vean otras cosas que no son las típicas. Sí, sí, sí. No, y tengo que decir, perdón, ya por terminar, que a nivel de historia, la ida me parecía ok, guay, y la vuelta me pareció muy, muy chula. O sea, que a nivel de historia, sí, 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 está bastante guay, muy bien cerrada, muy chulo. La verdad, me gustó mucho. Me alegro, me alegro. Yo quería decir que Javi de Castro es una persona bastante guay. Ah, qué bien. Si la queréis seguir por Twitter, mola. Y que tiene un cómic para adultos que se llama Villanueva, me parece. También es de mitología vaca o vallega, me parece. Uy, ahora no me acuerdo, Villanueva, ¿verdad? Bueno, sabréis cuál es porque es bastante famoso. Que me gustó muchísimo, ese sí, para adultos. Y está muy bien. Y es un chico que me cae muy bien, así que si le queréis seguir. Sí, de hecho, de hecho, me estoy acordando que yo le he seguido en Twitter alguna vez y alguna vez le he visto algún comentario y algún tuit y demás y cosas así, que es bastante chulo. Sí, sí, sí. O sea, que guay. Creo que sí que se llama Villanueva. Sí, Villanueva. Folk horror ambientado en un pueblo de León. De León. Pues algo así era. Era como de rollo mitológico. Es un cómic como de terror y está bastante bien. De hecho, a mí se me hizo muy corto. Me hubiera gustado que hubiera durado aún más. Pero supongo que tampoco quería abusar porque, bueno, es como un rollo cómic indie y demás, pero es muy recomendable. Y están todas las bibliotecas. O sea, que si lo queréis pillar. Guay. Fenomenal. Muy bien. Pues de Cosmo en el espacio nos vamos a Red y Blue, Cazadoras de Monstruos. He leído tu reseña y me ha gustado mucho. Sí, la tenéis la reseña de Bordor. Esto es una maravilla. De verdad. A partir de nueve años. Pero bueno, yo tengo cuarenta y me ha encantado. Es muy guay. Y es que dibuja muy guay esta mujer. Bueno, Sara Soler es la autora de Tiempo de Brujas y Ash. Ash, sí. Es un amor. Todos sus cómics lo hemos recomendado muchísimo. Ella en sí es un amor también. Una persona a seguir también. Muy recomendable. Y bueno, Red y Blue de qué va. Pues es dos amigas que se conocen en una academia de héroes. Y bueno, pues pese a que son muy diferentes y que al principio se odian porque una de ellas es como súper perfecta, súper guapísima y lo hace todo bien y la otra es un poco disaster. Pues al final, como dice la autora, todas... Qué buenas las amistades que empiezan con un tú antes me caían mal. Real. Real. Entonces, bueno, pues se centran muy poquito en esa primera parte y se centran más que cuando ya salen de la universidad, de la academia, comparten piso y se enfrentan al mundo laboral. Y bueno, el mundo laboral pues es un desastre. Todos lo sabemos. Red hace un poco como de parte de autónoma. O sea, ya va buscando trabajo. Qué bueno. Qué duro. No le pagan en dinero. Le dan comida. Le dan te vamos a hacer public. Visibilidad. Y ella, cómo voy a pagar el alquiler con publicidad. Gracias, ¿no? Esto os sonará si sobre todo tenéis cosas creativas. La otra chica, Blue, pues entra de becaria en el trabajo de sus sueños y ve que el mundo de becarios pues es el horror, ¿no? Esto también nos podemos sentir muy identificados con... Bastante. O sea, un horror. En definitiva, es un poco tratar de los problemas de la vida adulta, pero lo hace súper, súper divertido. Entonces, los niños y las niñas que evidentemente no van a pillar muchas referencias laborales, todo lo demás se van a reír muchísimo porque es muy divertido. Tienen las escenas de dibujo de peleas de taberna y tal, porque eso es otra. Es totalmente Duñón Andráo. O sea... Qué guay eso. Hay misiones de cazar bichos, consigues tesoros, hay animales mitológicos. Entonces, está muy guay. Vale. Y muy bien también de que ellas llevan armaduras completas, que no es algo que veamos en personajes femeninos que cazan monstruos, que suelen ir en esa cosa tan cómoda que es un bikini de... ¿Un bikini de acero? Claro, que es súper cómodo, todos lo sabemos. No, estas muchachas están, pues como tiene que ser, unas guerreras que van tapadas para que no... Muy bien que se hieran y no matan. Estar a soler. Y bueno, pues al final pasa una serie de cosas... No, spoiler, ya está, para. Los buenos no son tan buenos y en fin, esas cosas. Muy guay, muy divertido. Al final del cómic vienen como dos o tres páginas de actividades, en plan, pues hay un... Lo típico de tienes que ir de A a B, por qué camino tienes que coger, ¿no? Un poco de actividades. Me encanta eso. Eso está muy guay. Y yo lo único que pido es, por favor, continuación, porque es lo típico de que podría ser una saga de aventura para pequeños y es que estaría muy guay, porque son personajes femeninos, fuertes, con nada de romance por ningún lado, que son aventuras tal cual. Con sus problemas y sus cosas del día a día. Me ha gustado muchísimo. De verdad, muy recomendable el dibujo Sara Soler, o sea, precioso. Y muy entendible para peques, muy guay. De verdad, chicos, sí, comprado. Una de las cosas que te iba a preguntar yo sobre esta es, justo lo que decías, porque había como muchas referencias laborales y tal, que digo yo, guau, pues aquí un peque no lo va a entender, pero dices que aparte de eso hay cosas muy divertidas y que van a pillar seguro, que eso a lo mejor ha pasado de largo, pero que no es el centro. Exactamente. Es lo típico. Pues eso, cuando ella hace un trabajo y le pagan, creo que en calabaza, está tan bien escrito que te vas a reír. Entonces tú pillas de que ve la gente, pero si van a pillar, se van a reír porque es que es divertido, ¿sabes? O la típica becaria de, no, tú llevas el café. Claro, las caras que pone y las expresiones, pues se ríen. Entonces, de verdad, se pilla muy bien. Muy bien, pues muy bien este Ready Blue, Cazadoras de Monstruos. Y ahora voy a hablar yo tarde de un cómic del que tú ya has hablado. Pero es que ahora es cuando me lo he leído yo. Y es que me ha gustado un montón este Cosmonites. Me parece, pero súper, súper chulo. O sea, es un cómic en el que hay una chica. Claro, su drama es que en el universo en el que vive, las princesas se casan con... Es que es muy fuerte esto. La princesa de cada planeta se casa con el guerrero que la gane en una justa. Entonces, es como tan horrible el concepto que yo cuando lo empecé a leer digo, ¿pero qué es esto? La ambientación es futurista medieval. O sea, es el futuro súper avanzado de tecnología. Y al mismo tiempo, el rollo medieval de, ¿no? Te gana la mano el que gane la justa. Y claro, y te quedas en plan, ¿pero cómo qué? Pero, ¿pero qué? Entonces, es así, pero intergaláctico. Intergaláctico, es decir, en cada planeta sucede eso. Pero, bueno, voy a hacer un poquito de spoiler porque es de lo que va realmente el cómic. Descubren que hay un par de guerreras que están hackeando el sistema. Están hackeando el sistema porque lo que van a hacer es que una de ellas, bueno, las dos en realidad, ganan favores de princesas, pero luego las liberan. Entonces, me parece súper guapo el hackeo del sistema. Me parece muy guay cómo está explicado todo. Es un cómic muy de aventura realmente porque tiene su trama, su aventura, su tal, y muy guay. Los personajes son muy chulos, la verdad, me gustaron mucho. Voy a decir una cosa súper rara que vas a decir, ¿pero qué estás diciendo, Julia? Voy a decir que eché en falta que hubiera algún personaje masculino y tú dirás, ¿por qué? No lo sé, pero me parecía como súper raro que en este... Mira que luego voy a hablar de otro libro que todo, o sea, que para nada me ha... Sí, 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 luego voy a hablar de otro libro que vais a decir. Y aquí no, pues no, pero aquí no sé por qué. Era como que me faltaba algún personaje que no fuera todo 100% mujeres. Era como, ostras, es que no hay nadie, nadie, ningún hombre interesante. Es verdad que salen, pues eso, los padres, los otros compañeros que compiten y tal. Pero no sé, no te sé decir por qué, era como, ay, ¿y algún otro...? No sé, y mira que yo no soy así, pero en este cómic en concreto como que me faltó un poco. En cualquier caso, me gustó muchísimo, me pareció súper guay. ¿Y al final qué? ¿Al final te quedas tu creencia? ¿Al final? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Así me quedé con el final. Y de hecho, ¿puedes tú hablar de lo siguiente? ¡Oh, que me mato! Cosmonite 2. Uy, me he hecho daño, ¿eh? Bueno, Cosmonite 2. La segunda parte. O sea... ¡Ojo! Aquí, bien. Bueno, maravillosísimo. O sea, ¿qué os voy a decir? Maravilloso. Se queda justo cuando terminó el volumen anterior, que te queda como un cliffhanger ahí en plan... ¡Guau, qué pasará! Grande, sí, sí, sí. Y bueno, aquí está muy bien tratado, que hay gente que no quiere ser salvada. Vale, ese detalle me gustó mucho en el primero. Mucho. Porque, o sea, que dijeran por encima un poco en plan, bueno, ¿y qué tal las princesas cuando son salvadas? Y dicen, bueno, pues no a todas les gusta. Y dices tú, pues muy guay. Me parece muy interesante. Me gusta muy bien porque la última princesa que rescatan, bueno, por una serie de cosas, pasan más tiempo con ella que con el resto. ¿Vale? Pues claro, ella dice, yo no he pedido que nadie me salve. Y claro, tú dices, pero bueno, pero vamos a ver, esto es horrible porque te obliga a casarte. ¿Por qué tal? Porque tú no tienes ni voto ni voto. Y ella hace un speech muy interesante de, pero ahora yo cuando sea reina y me case con esta persona, sí que voy a tener poder. Y mi país, o sea, mi planeta se iba a beneficiar de mi casamiento. Iba a conseguir puestos de trabajo, iba a conseguir dinero para mis, ojo, con ciudadanos, etc, etc. Y ahora mi planeta se va a quedar en la mierda porque me habéis secuestrado y no va a haber trabajo, no va a haber una serie de favores que iba a haber, etc, etc. Y yo no voy a tener poder para poder cambiar nada. Fíjate. Entonces, es una reflexión bastante interesante en plan, ostras, es que el otro punto de vista también es interesante. Entonces, bueno, hay varias discusiones, hay mucho diálogo de escuchar a los demás, no creerte el salvador blanco de yo sé absolutamente todo. Y es que esta gente no tiene ni idea, no está, a lo mejor que no tiene ni idea es tú. Y también está muy interesante de la pareja protagonista, La Salvadora, que siempre han estado solas. Pues claro, una de ellas es como, oye, las revoluciones no se pueden hacer enfocadas en una sola persona para que una revolución funcione. Tienes que meter a mucha más gente y que haya mucha más gente dentro de esta revolución porque si no vas a quedar como un mártir y cuando te mueras o pasa algo, esto se acaba y chimpú. ¿No? Entonces. Qué bueno. Sí, se quedan también no solo en el final espectacular que es secuestrar princesas, ¿no? Sino el acabar desde el principio de, para empezar, ¿por qué hay reyes? ¿Por qué? Claro, ¿por qué hay un sistema de castas? ¿Por qué hay gente que está por encima y hay gente que está por debajo? ¿Por qué la redistribución de la riqueza está hecha así, no? Entonces, bueno, luego también hay, pues bueno, sorpresas que no voy a desvelar. En cuanto al dibujo es absolutamente maravilloso, en los que lo estáis viendo hay unas páginas dobles absolutamente increíbles. Es brutal, es brutal, es muy brutal, muy brutal, sí, sí. Y bueno, aparecen más personajes femeninos y demás y igual el final te deja con ganas de mmm, ¿y ahora qué? Porque me quedas como aquí. Te iba a preguntar si había un tercero y me parece que va a haber un tercero, ¿no? Muy guay, de verdad, una lectura súper guay. Las aventuras están muy bien, aparte de la parte de esta política y rebelión. Luego la historia está bien, las peleas son buenísimas, están muy guay, de verdad. Súper recomendado. Muy bien, pues nada, pues con este cómic vamos a terminar la parte de cómics y nos vamos a ir ahora mismo a series y pelis. Voy a aprovechar para decirte, Aida, que vamos muy tranquilas en el tiempo y ya llevamos 40 minutos, casi. Ostras, que yo me enrollo mogollón, perdón, de verdad. Me enrollo muchísimo, ¿eh? Es que soy lo peor. Bueno, venga, Kufu Panda. Kufu Panda 4. 4. No la 1, ni la 2, ni la 3, la 4. Tengo la necesidad de una cuarta película. No lo sé, cuéntamelo. Pues bueno, he de decir que me reí muchísimo. Pues mira, ya está. Me reí muchísimo, es decirle, hay un par de escenas que iba con Pedro, con mi chico, que me tuvo que dar codazos en plan, por favor, cállate, porque es que yo estaba carcajeándome. O sea, de verdad, muy divertida, no me esperaba, bueno, yo me vi la primera hace 150.000 años, bueno, me pareció bien, pero tampoco, pero esta me pareció muy divertida. Eso sí, solo sale Kufu Panda, no salen los de la pandilla, imagino que no les querrían pagar dinero a los dobladores, porque salen al final y no tienen nada de diálogo, entonces, pues claro, dijeron, esto de sueldos nos lo vamos a ahorrar. Entonces, solo sale el principal, que bueno, ya al principio de Kufu Panda 1, sabéis que es un panda que quiere ser maestro de arte marcial, las del medio es como ya es maestro, y ahora en la cuarta es, bueno, chicos, ya es tu hora de ser más allá, tienes que dejar de ser el guardián y sería el guardián del valle, que es como el siguiente nivel. Entonces, claro, él no se quiere jubilar porque le mola ser súper guay y tal, y entonces, bueno, hay una mala malísima y tienen que luchar contra ella, y entonces se ha salido de esa zorrita, que bueno, ya sabes que va a pasar, que va a ser pues su ayudante, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Pero, muy divertida, salen todos los malos anteriores, porque bueno, la malvada de esta historia es una serpiente gigante que puede como ponerse la forma de cualquier persona y cualquier animal, y bueno, la cuestión es que va a abrir un portal interplanario para coger los poderes de todos los malos malísimos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Pero bueno, la historia está muy bien, es muy divertida, muy entretenida, o sea, muy guay, ¿eh? Guay. De verdad. Vale. Nada tontorrona ni con chistes malos como otras películas que hemos comentado aquí. Sí, sí, sí. Y de verdad que hay escenas de los padres de él, que son dos padres, que es muy divertida. O sea, me reí mucho, ¿eh? Muy bien. Vale, pues nada, pues muy bien, pues me alegro, porque yo la verdad es que Kung Fu Panda es una saga que no he seguido porque la intenté ver con mis hijos y no les gustó. De hecho, tú les ofreciste ir con ellos a ver la peli esta y fue como... Yo no he visto, la tercera creo que no la he visto, o sea, la primera, parte de la segunda y esta. Sí, yo creo que igual, es que he perdido un poco la pista de esto, pero bueno, pues nada, pues me alegra que esta sí que funcione, porque la verdad es que de vez en cuando hacen falta pelis infantiles que funcionen guay. Y hablando de pelis infantiles, súper modernas, esta peli tiene literal más años que yo, o sea, tiene 40 años, cumple este año esta película. O sea, señores, señoras, La historia interminable. Madre mía, chaval. Una película alemana de la Alemania del Este, porque... Del Oeste, perdón, la Alemania del Oeste. Bueno, de verdad, película mitiquísima, la tenéis en Prime Video por si la queréis ver, revisionar, no sé por qué nos dio por verla, en plan, oye, ¿y esta película estará bien ahora para verla? Y os cuento, es muy mítica, tiene muchísimas escenas súper mega míticas, hay Bastian con su manta en la cabeza leyendo el libro, Fuyur, el dragón blanco con cara de perro feo, Artax en el pantano de la desolación, escena de llorar a saco, yo lloro a morir cada vez que veo esa escena, es una peli, yo qué sé, pues eso, 40 años de película, es una peli guay. Ahora, está fatal hecha, quiero decir, si la volvéis a ver, está hecha con unos cortes que dice, pero ¿esto con qué presupuesto se hizo? O sea, esto, una edición espantosa, de verdad, malísima, malísima la edición. La historia es muy guay, el sonido, o sea, todo, todo en la película, pero claro, la historia es maravillosa y es verdad que hay muchas escenas muy míticas y sí que merece la pena a mis hijos, estamos hablando de una peli, insisto, que tiene 40 años y a mis hijos les gustó. Entonces, bueno, pues está guay, está interesante, hay cosas muy feas, pero pues nada, va a tener siempre envidio por si os da por recuperarla, porque es una peli que merece la pena ver, echar un ratillo, y yo que sé, un poco de nostalgia. El libro es muy guay, o sea, he leído el libro porque es maravilloso. Sí, eso es, que se me imagino que igual también están todas las bibliotecas, así que... Sí, por lo que sea. Por lo que sea, ha tenido tiempo. Bueno. Bueno, Dune. Voy a intentar que no nos seguimos hasta las 3 de la tarde. Venga, yo voy. Por favor, ¿eh? Estoy a cronometrar. Venga. Segunda parte de Dune. Dune, segunda parte. Voy a empezar diciendo que yo me he leído el libro. Entonces, creo que hay bastante diferencia de opiniones entre la gente que se ha leído el libro y gente que no se ha leído el libro, ¿vale? En general, la gente que no se ha leído el libro le ha gustado muchísimo. La gente que nos hemos leído el libro... Yo, a ver, voy a empezar también diciendo que a mí las adaptaciones no me importa que diferenan de cosas porque son adaptaciones, no son cortapeja de los libros, ¿vale? Igual que en El Señor de los Anillos, pues a Arwen que se inventaron, pues bueno, pues bien, está bien y así cosas. Bien dicho esto. Es una película que recomiendo muchísimo ver en el cine porque es como, Dios mío, qué maravilloso es estar en una sala de cine y ver esto que estoy viendo visualmente es increíble. El sonido es increíble. Las escenas son increíbles. Hay una parte de la película que es como en blanco y negro porque está en un planeta, bueno, increíble cómo está rodado todo. O sea, es que es con la boca así. Yo hay varias partes que estaba con la boca abierta en plan, guau, qué maravilla. Y además... A mí me pasó en la primera, ¿eh? Aunque me quedé dormida, pero me pasó. Qué maravilla estar en el cine viendo esto. O sea, guau, increíble. Y eso que yo no la vi en IMAX que se puede ver, la gente que la ha visto en IMAX, pues al parecer es todavía más brutal. Bien, dicho lo cual, hacia la mirada de la película hasta ahí todo bien. O sea, yo lloré en escenas míticas y hubo cosas muy guay, pero a mi gusto el gran fallo de Dune es que se ha encargado el personaje de Chani. El personaje Chani, que es Zendaya, que es el interés romántico de Paul, del minuto uno, y bueno, es así en el libro. Creo que han errado en el enfoque porque Chani siempre está como enfadada, ¿no? Todo al rato. Mujer enfadada, ¿qué? Entonces, en el libro eso no es así. Ella está al lado de Paul, ella confía en que Paul evidentemente va a ser el mesías, etcétera, y ella es de hecho la guardaespaldas de Paul. Ella está a tope con él, es una mujer fuerte, súper guerrera y demás que está ahí con él y que es de igual a igual, ¿vale? Entonces, en el libro está muy bien reflejada esa relación y yo creo que aquí en la película ella se queda como si mujer guerrera, pero al final los sentimientos femeninos ganan y ella se enfada por cosas que no se tiene que enfadar porque, claro, está dolida como mujer, etcétera, etcétera. Entonces, todo mal. Qué pena. Ya. Sí. Luego, además, la madre de Paul, que evidentemente es un personaje con muchísima importancia en el libro y en la película, dama Jessica, tienen ese rollo de nuera suegra, de enfadada peleando por el amor del hombre, cosa que en el libro no pasa. Entonces, en el libro ellas se pelean por ciertas cosas, pero luego ellas se entienden porque son mujeres fuertes que se respetan la una a la otra y se entienden. Eso aquí queda bastante desdibujado. Vale. Entonces, luego ahí el tiempo no está bien expresado en la película. Perdón, lo siento. Es que lo siento. El caso, que ya me diréis, me gustaría que me comentarais porque hemos tenido bastantes discusiones con gente y bueno, pero aún así ir a ver los cines si podéis porque es un espectáculo y una maravilla. Y luego me contáis qué os ha parecido. Muy bien. Y ya está. Y que estoy muy enfadada por esa chani que no está bien tratada. Ya está, me callo. Perfecto. Pues nada, me alegra mucho escucharte. La verdad que quería saber tu opinión, así que ya la tenemos y escucharé al resto. A mí la peli no me encantó, la primera, así que la segunda, pues ya veré cuando la veo y ya está. Y con esto nos vamos a videojuegos. Aida nos va a hablar muy rápidamente de Cult of the Land porque llevamos ya 45 minutos muy largos. Voy, voy, voy. Cult of the Land, Cult of the Land. Espera, no me quite la imagen. Cult of the Land para los jugados en la Switch. ¿De qué va Cult of the Land? Bueno, esto está muy guay porque es un juego que mezcla la sangre y el demonio con lo cookie. Todo bien aquí. Todo bien a partir de 12 años, por favor. Bueno, resulta que hay un culto, ¿vale? Y entonces, bueno, pues los cultistas, o sea, los grandes dioses se han enfadado al caso. Que te toca a ti ser el nuevo dios, ¿vale? Tú eres un corderito, ¿vale? Es un corderito muy cookie. Entonces, tienes que mantener tu campamento, mantener a tus cultistas, conseguir nuevos adeptos y al mismo tiempo luchar contra los malos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que mezclas muy bien un juego tipo gestión de recursos, tipo el Age of Empires y todas esas cosas. Tienes que plantar comida, recoger comida, recoger las cacas, curar a los enfermos, etcétera, etcétera. Tienes también que reforzar su fe dando sermones, haciendo rituales, etcétera. Y al mismo tiempo tienes que luchar, tipo coger un arma y hacer lucha, ¿vale? ¿Vale? Esquivar, luchar, atacar, etcétera. Entonces, mezclas muy bien las dos partes del juego. Tienes como dos sistemas de juego en uno. Visualmente es súper guay, súper cookie. A mí no me gusta nada. Yo lo estoy viendo y me parece horroroso, pero vale. A mí me parece súper cookie. Pero horroroso. Es que lo veo y no hay nada en la imagen que me diga quiero ver. O sea, quiero no verlo. Quiero que pase este momento. Otecico. Sí, te lo digo. Es que pasa que te lo pongo. Es súper cookie. No, tía, por favor, no lo hagas. Los cultistas, los adeptos son animalitos. Entonces, hay perritos, ciervos, no sé qué. Y luego, por ejemplo, cuando les echan la fe, bailan. Y bailan así en plan cookie. Es que es muy bono, tío. Dios mío de mi vida. Dios mío de mi vida. Luego hay partes que puedes resucitar a los adeptos, hacer cosas para que crezcan los cultivos rápidos, etcétera. No sé, a mí me ha gustado muchísimo. Súper, súper recomendado. Bueno, como siempre digo, ver los vídeos estos que hay en internet, a ver si os mola. Eso es. Pero a lo mejor incluso demo o algo así. Y os voy a decir una cosa. He llegado a tirarme tres horas seguidas jugando. Tres horas. Ojo, no es poco. Que no es poco, ¿eh? Bueno, échale un vistazo. Ayer uno de los que recomendó Eva Tiscar en nuestro grupo de Telegram fue, aparte del que te dije, Gibus, que seguro que nos gusta, el Lost in Random. Échale un vistazo porque a nivel visual te va a gustar un montón. Lost in Random. Y hay un dado. Y una de las dos protagonistas es un dado. Así que, échale un ojo. Sí, sí, yo creo que te va a gustar. Muy bien. Pues nada, con eso terminamos la parte de videojuegos. Y nos vamos de eventos. Y el primer evento del que os vamos a hablar muy rápidamente también va a ser este. Estoy presionada, ¿eh? De verdad. Estoy sufriendo aquí bullying. Que lo sepan, lo denuncio públicamente. Fanzimad, cuéntanos. Del 8 al 10 de marzo fue en la Biblioteca Pública Iván de Vargas. Pues es en Madrid. Fanzimad es un festival de fanzines, ¿vale? Ah, nos lo explicaste. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ya fui. Un éxito total de nuevo. O sea, increíble. Hay una de las fotos, pero lo explico de palabra. Hay un fanzine y un juego, un memory card que se llama Científica para no olvidar. Así que, muy en nuestra línea de mujeres científicas y demás. Vale. Pues esto, hay un fanzine, hay un juego. Y bueno, muy guay. Fanzine y juego, las dos cosas. Eso es, las dos cosas. La autora se llama Lesby Lies, por si la queréis buscar y echarle un ojillo. Muchas gracias. Muy guay. Hubo un montón de talleres para peques. Para adultos, un ambiente buenísimo. Encima, en una biblioteca, por la mañana se podían también usar la biblioteca para prestar libros y demás. Fueron dos días y estaba la, una de las ilustradoras españolas de esa maravillosa película que se llama Wolf Walkers, que está en Apple TV. Y desde aquí, por favor, ir a verla. Tía, me la he comentado un montón de veces y esa me la tengo que apuntar. Me la apunto la misma. Estaba allí vendiendo las muestras que mandó a la empresa sueca. No sé qué empresa es, pero las vendí allí, ¿vale? Entonces, me he comprado este original que... Oh, nos está enseñando para la gente que está en el podcast, dirá, ¿qué está sucediendo? Contadnos, pues está sucediendo que Aida nos está enseñando este original. Muy bonito. Maravilloso, de verdad. Esto sirve para deciros que, por favor, veáis esa película. Es maravillosa. No sé para qué edad, pero me imagino que para un 9, 8, porque no sé. Siete años. Fantasía Aventura. Sí, sí, tú me la recomendaste un montón y la verdad es que quise verla. Está, lo que pasa es que está solamente de suscripción en Apple TV ahora mismo, pero me la he apuntado para echarle un vistacillo para ver si sale en alguna otra plataforma. Y, bueno, pues fue un éxito total, unas cifras increíbles y esto está todo muy bien, todo gratuito, en bibliotecas, en arte, que hablen con los chavales, lo que hablábamos antes con el cómic, y les enseñen a los chavales las cosas que se pueden hacer. Y muy guay, de verdad, más eventos como este. Pues sí, muy bien. Os recordamos que tenemos y que publicamos cada mes que nuestro Compifer se encarga de publicar el calendario friki en el que aparecen ese tipo de eventos, por si os queréis acercar, porque muchísimos de ellos son gratuitos, así que os animamos a echarles un vistazo y a disfrutar de ellos. Protos y tipos, cuento muy rápidamente que fui con Ruth, me lo pasé súper bien, enseñamos nuestro proto de Agnes Capa, lo petó, encantó, es un prototipo de escape con narrativo en el que hay que deducir dónde tienes que encontrar a la ladrona, es, la verdad, en un original formato cómic. Estoy súper orgullosa de este juego. Que todavía no me he enseñado, por cierto, desde aquí un trocho maldito. Porque te lo quiero enseñar ahora, ahora te lo enseño. Está súper guapo. Y nada, jugamos un montón de juegos, solamente he puesto aquí algunos, he puesto ahí una foto que estábamos con Pedro Berenguel y con Susana, que es maravillosa, nos hizo de aquí a por allí en Protos y Tipos, jugamos a uno de los protos de Pedro, que fue la verdad que bastante divertido, un poco rollo plataforma, muy chulo. Jugamos a una segunda parte, a una ampliación de Extinción, Extinción 2, la ampliación de los dinosaurios voladores, está súper guay también. Jugamos al juego de Paco de Cool Dance, en el que teníamos que comunicarnos Paco y Adrián, perdón. Moviendo el culo o haciendo no sé qué, haciendo distintas cosas, la verdad que fue muy divertido también. El juego del jurado, que me ganó Ruth por circunstancias. La verdad que es muy guay, nos lo pasamos muy bien. Vimos a mucha gente muy maja. Hubo cosas también terribles, pero fueron convenientemente sancionadas por parte de Ludo. O sea que todo... Ah, queremos saber. Hoy queremos saber. Hay señores que por segundo año consecutivo hicieron el mismo comentario machista a una mesa de mujeres haciendo un poco el mal, pero no pasa nada porque se han tomado decisiones y medidas y yo estoy muy contenta con eso, entonces con eso ya todo bien. Pero por lo demás súper bien, el evento muy bien, así que fantástico. Y nada, que quien quiera hacer prototipos, pues ahí están los juegos del futuro. Y Ludo todo bien también. Interocio 2024 ha sido genial, ha sido según algunas personas el mejor de todos los interocios. Yo tengo que decir que se van mejorando cada año. Ha sido más cómodo comer, había más ofertas, había más espacio. Yo creo que a pesar de que el sábado estaba petadísimo, pero petadísimo. A nivel de espacio, fantástico. Por favor, gente de Interocio, organización de Interocio, seguir haciéndolo así porque lo hacéis muy bien, la verdad. Nos lo pasamos muy bien. A nivel de actividades, en el evento de Trangis, la verdad es que lo pasamos súper bien, en la sesión chula de Trangis. Cerveza chula de Rivas, si queréis una cerveza con distintos sabores, podéis probar esta cerveza que es de aquí de Rivas. Y nada, que gente bonitísima, ¿qué voy a decir? Ahí hay gente estupenda. Muy guay, muy guay, muy guay. Y lo que tú dices, yo sí que vi bastante diferencia con el año pasado en cuanto a que se podía andar muy cómodo. O sea, había muchísima gente, pero se podía andar muy cómodo. Se podían ver mesas, aunque no jugara porque estuviera llena, pero se podía ver bien. Que eso también es importante porque a veces no puedes jugar porque están ocupadas. Y no sé, me pareció muy cómodo. Lo de la comida también bien. Muchas opciones, lo que tú dices. O sea, muy bien, ¿eh? De verdad, este año muy cómodo y ese es el camino a seguir. Totalmente. Si hacéis lo mismo el año que viene, os queremos muchísimo. La verdad es que lo hicieron súper bien. A mí me encantó además ver a un montón de gente bonitísima, jugar al prototipo de Katy de Sinopsis, que es súper guay. Este prototipo tenéis que comprarlo porque nosotros nos lo pasamos súper bien también. Yo canté, de hecho. ¿Verdad? Es verdad, es verdad. Nada, muy guay. La verdad que muy bien. Presente también mi juego Flipo, que saldrá en mayo en Kickstarter. Ya hablaremos de él también. Probamos el juego de Paco de Estimator, que había que estimar cosas. Yo lo hacía fatal porque yo todo el rato me quiero ir a la veracidad y a la realidad. Y aquí el resto me pegaron una paliza. Así que nada. ¿Y vimos el nuevo virus? ¿Presentaron el nuevo virus? Por supuesto, el virus Roll and Write. Sí, sí. Así que muy bien. La verdad, interocio súper bien. Y nada, eventos, muy cargado de eventos estas últimas semanas. Y con esto nos vamos a nuestra segunda gran sección, que es ¿Me lo dices o me lo cuentas? Pues en esta ocasión os voy a hablar de las estrellas son legión, también conocido como lesbianas en el espacio. Me encanta porque yo no sabía por qué se le conocía como lesbianas en el espacio y es porque hubo un señor que hizo una crítica negativa porque decía que no lo entendía porque a la gente le gustaba tanto un libro que estaba lleno de lesbianas en el espacio. Entonces me parece maravilloso que la propia autora Cameron Harley dijera, sí, pues vamos a hacer una edición especial que se va a llamar lesbianas en el espacio y así existe. Entonces me parece maravilloso. Bueno, este libro me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo, pero muchísimo además por muchas cosas. Y en este caso, en contraposición a lo que dije antes, no he echado de menos la presencia de ningún hombre, pero porque es que en este universo no hay hombres. No hay, o sea, son todo, absolutamente todo son mujeres. Y como tú dijiste en el anterior episodio, no se explica por qué. Pero da igual, o sea, es que es irrelevante, son todo mujeres. Entonces, es un libro mínimo 14 años, ¿vale? No me parece que por debajo de los 14 se pueda, se puede, a partir de 14 yo creo que bien. Vale, cosas. Las mujeres en este universo, ¿cómo se reproducen y tal? Bueno, las mujeres engendran lo que el mundo necesita. Que esto es un concepto raro, pero muy guay. No solamente bebés, sino cualquier otra cosa. Ahora, el personaje de Zang, que es la protagonista, ha perdido la memoria. Y esto es muy guay, porque el hecho de que haya perdido la memoria te hace que poco a poco vaya descubriendo el mundo y te lo va explicando a ti. Porque tú no tienes ni idea del mundo. Es un mundo extraño, visceral, en el que todo lo que tienes a tu alrededor está vivo de alguna manera. Todo es orgánico. El mundo no es un mundo, es una nave. Hay otras naves. El mundo tiene distintas capas, distintos niveles. Hay una guerra entre distintos mundos, entre distintas razas, que son las babajas, las catacirnas, que son las protagonistas, se supone. Tienen que intentar recuperar un mundo que esté más sano, porque el suyo se está muriendo. Todos los mundos se acaban muriendo, porque son entes vivos. Entonces, tienen que intentar buscar cómo renovar o reciclar su mundo. Es raro, guapísimo, una aventura súper chula. Como digo, para mí, el libro habla un poco también de una representación también del racismo, del capacitismo, de cómo unos niveles están sobre otros. Unas personas creen que otras, por ser diferentes, son peores que ellas. Las guerras y las violencias desmedidas entre distintos pueblos, entre distintas personas que se conocen, las relaciones entre las personas. Bueno, y con todo esto es, sobre todo es, una aventura muy guapa. Una aventura espacial muy guapa. No creo que te haya gustado. A mí es que me voló la cabeza. Muy guay. O sea, quiero leer más de esta autora, porque me parece que es súper guay. Entonces, ahora os vamos a leer algunos fragmentos, ¿vale? En este caso yo voy a hacer el de narradora y de Zan, que es la protagonista, ¿vale? Que es la que ha perdido la memoria y es como la que tiene que intentar hacer lo posible por salvar el mundo si la dejan. Y Aida va a tener otros personajes, que son personas que están ahí alrededor, ¿vale? Así que empezamos con la primera. Comparadas con las habitantes de Catacirna, muchas de las cuales parecen desfiguradas y cancerosas, las personas de aquí parecen gozar de buena salud. No veo ninguna que esté delgada, hambrienta o doblada bajo el peso de alguna enfermedad o contagio. ¿Qué les ocurrirá a estas personas? Preguntó Anad. Está embriagadísima, la mirada turbia. Me sonríe y me palmea en la espalda. Estoy tan contenta de no haberte reciclado en esta ocasión. Exclama. Eres tan graciosa. Señala al techo. ¿Ves lo sano que es este mundo? Su dermis mantiene fuera toda la radiación que daña a la gente. Así es como sobreviviremos el tiempo suficiente para abordar el Moschki y tomar la legión por completo. Rasida es idiota. Me ha entregado este mundo fresco. Casamir se mueve despacio hacia adelante. Cambia la antorcha de mano y se le cae. Dice algo en su idioma, probablemente un juramento, y corre tras la antorcha, que se aleja rodando por un desnivel en el suelo. Yo también me lanzo tras la antorcha. Me abalanzo para acogerla demasiado tarde y cae dentro de un agujero, sumergiéndonos en las tinieblas. Se oye un ulular desde todas direcciones. Una voz y después otras. Meto el brazo en el hoyo. Mis dedos rozan la punta de la antorcha, pero soy demasiado grande para llegar más adentro. Cas, llamo. Ella está junto a mí, metiendo la cabeza en la madriguera. Mis brazos no son lo bastante largos, exclama. Dejadme a mí, susurra Dazmuni en voz baja. El correteo se aproxima a nosotras. Siento que un aliento sopla contra mis tobillos y pateo, pero no hago contacto con nada. Dazmuni se aprieta conjunto a mí. Se estira hacia la antorcha. La sujeto por las piernas, temerosa de que alguna criatura la arrastre hacia abajo. ¡Ay! exclama Casamir. ¡Algo me ha mordido! El ulular ahora es una tormenta. ¡Reverbera! Quiero taparme los oídos. ¡La tengo! Grita Dazmuni. ¡La tengo! La subo, alza la esfera y veo que sus ojos están muy abiertos y brillantes, y en su rostro se refleja algo parecido al triunfo. Pero cuando se gira y mira detrás de mí, su expresión transmuta en pavor. Casamir está enredada en una membrana cristalina plagada de bestias bulbosas y multisegmentadas. Cada una tiene una docena de patas que parecen dedos largos como garras forrados de pelo negro. Las caras están repletas de colmillos y tienen seis ojos y un centenar de diminutas antenas emplumadas. Alzo el bastón y lo blando hacia la membrana. ¡Trae la luz! gritó Dazmuni. Pero ella está paralizada de miedo, con la boca abierta. Nos imagino rodeando el neblinoso núcleo del sol, generación tras generación, atrapadas en una batalla, no solo contra nosotras, sino contra las terribles cosas que crecen a nuestro alrededor y en nuestro interior, ligándonos a ellas tan estrechamente que no podemos existir sin ellas. Casamir vuelve tras un buen rato. Las demás están dormidas. La observo por debajo del brazo y la veo quitarse la mochila y desenrollar su saco de dormir. Se acomoda adentro. Me descubre mirándola. Hace un breve saludo, con dos dedos. ¿Qué es la libertad, Fang? Pregunta. Suena como un proverbio, como algo que debería saber. Y la respuesta surge, del mismo modo que lo hizo el lenguaje de signos ahí fuera, en el negro vacío del espacio. La libertad es la ausencia de control externo, contesto. ¿Qué es la libertad? Repite Arancadas. Es el control sobre el cuerpo y sobre lo que produce y sobre el lugar que ocupamos en este mundo. ¿Ves? Exclama Casamir. No estamos completamente muertas en la cabeza. Nos vamos a Peggy 18. Y comenzamos con este cómic que se llama Emigrantes, que seguramente Aida conocía perfectamente. Yo lo he descubierto hace poquísimo, porque me habló precisamente mi amiga Carolina de este cómic. Me parece brutal. ¿Es un cómic? No tiene letra. ¿Es un cómic? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. Porque no lo sé. No lo sé porque son como imágenes cortas, sí, pero sí hacen como una secuencia. Es espectacular. No puedo decir, no puedo explicar mucho más porque realmente no esperaba que un cómic sin texto para personas adultas llegara de una forma, bueno, aparte la edición es, bueno, o sea, de llorar. Me parece increíble. Se llama Emigrantes y habla de la emigración por necesidad. Habla de la emigración por distintas necesidades. Sigue la historia de un hombre que en las primeras páginas, o sea, se te pone la piel de gallina viendo simplemente cómo va empaquetando las cosas y se despide, se va como despidiendo de su familia. Habla, como digo, de la emigración por distintos motivos, algunos que implican un horror en el país de origen y cómo es descubrir un nuevo lugar al que pertenecer, cómo de chocante es encontrar un mundo en el que las cosas no son como tú estás acostumbrada, cómo la comida es diferente, la gente te habla de manera diferente, las costumbres son extrañas y cómo incluso tú puedes parecer una persona muy rara en un entorno en el que todo el mundo está acostumbrado a hacer las cosas de manera distinta y entonces la rara eres tú en ese nuevo entorno. Entonces, me parece tan bonito, tan bonito, tan bonito, que, o sea, lo recomiendo, pero muchísimo. Está en las bibliotecas, vamos, este cómic. Sí, yo lo saqué de la biblioteca y, vamos, lo encontré perfectamente, estaba ahí. No lo había sacado mucha gente porque yo siempre miro cuánta gente lo saca. Yo también. Como puedes ver en la primera página, ves, hay cuántos sellitos tiene y digo, esto tiene muy pocos sellos. Es una pasada. Merece muchísimo la pena. No os digo más porque realmente, como texto no tiene, es cómo transmite con la imagen. Bueno, Shaung Tang se llama. Tiene otro cómic que se llama, me parece, El hilo rojo, que también está súper bien, me gusta mucho. Y también está en las bibliotecas. Lo pillaré y lo leeré porque, vamos, me ha dejado sin palabras. Brutal, brutal, sí. Shogun, cuéntanos. Bueno, Shogun, que hable ya en novedades para este mes y, bueno, no lo ha terminado, ha empezado, pero muy recomendable. Eso sí, más al 18, por supuesto. Y muy recomendable. Está basado en un libro y, bueno, va a la historia de, en Japón, un blanco, un holandés, llega a las costas de Japón, donde están también los portugueses ahí metidos con el tema cristianismo. Está muy bien porque trata cómo empezó a meterse el catolicismo y el cristianismo en tierras asiáticas. Claro, llega este holandés que es protestante, que, claro, que está a matar con los católicos. Entonces, bueno, todas esas movidas llegan al mismo tiempo que está en un país extranjero. Está muy bien. Yo lo he visto en versión original, cosa que recomiendo, porque los americanos no han hecho la americanada. Entonces, las personas japonesas hablan japonés. Es verdad que las personas portuguesas y españolas hablan inglés, pero los creadores de la serie dijeron que no querían meter otro idioma porque como a los americanos no les gusta nada ver cosas que no salen su idioma, dobladas y demás, ya le iban a meter como mucho doblaje de idiomas. Entonces, por eso, los portugueses hablan en inglés, pero bueno, pero los japoneses hablan en japonés. Tiene mucha importancia, de hecho, el tema de la traducción. Ambientada es increíble. Se han gastado los dineros y esas personas se han leído su buen libro y se han metido bien, metida la cultura japonesa de lo que son el honor, los movimientos, los gestos, las miradas y ese tema asiático tan maravilloso y a la vez tan horrible, claro, y está muy bien ambientada, de verdad, los recomiendo muchísimo, de verdad, los personajes femeninos son de 10, pese a que evidentemente son mujeres en un Japón feudal. Sí, en un Japón feudal, efectivamente. ¿Vale? Entonces, pero bueno, muy bien. Vale, pues me lo apunto porque, porque bien, 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 sí, sí. Tengo series por ver, pero 60 minutos y una serie que merece la pena y en Disney, o sea que, fenomenal. Y esto es una peli, ¿no? How to have sex. Sí, madre mía, es a partir de 16 años, ¿vale? La vi la semana pasada, muy, muy, muy recomendable. Es el tipo de película que ojalá pusieran en los institutos y que luego generará un debate porque yo creo que muchos chicos, muchas chicas y sobre todo muchos chicos se darían cuenta de ciertas cosas que no saben. por mucho que nos parezca la educación sexual que tenemos hoy en día es bastante deficiente, sobre todo en el tema del consentimiento de que bajo auto-have sex son tres amigas británicas que se van a un sitio de Grecia de fiesta. Realmente está basado en Magaluf, ¿vale? La autora, la directora de esta película narra de manera más o menos autobiográfica sus años de vacaciones en Magaluf, ¿vale? O sea, es un sitio dedicado únicamente a fiestas, alcohol y a fiestas cuanto más que mejor y a gente joven todo el rato yéndose de fiesta, música electrónica, bebiendo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues está muy bien porque la protagonista son tres amigas. La prota empieza siendo una niña y acaba siendo una mujer adulta por circunstancias. Habla muy bien de la presión social sobre perder la virginidad, sobre no eres una mujer si no has tenido relaciones. Ya. Da igual que no haya amor, lo importante es tener la relación completa, toda esa presión, toda esa presión de, Jope, quiero estar atractiva pero tampoco quiero que parezca que soy una bucona pero es que claro, si no te pones esto es que tal y cual, no sé qué. Y bueno, hay una serie de cosas que están muy bien tratadas y esto no es spoiler, o sea, se ve fácilmente, hay una relación sexual en principio consentida pero claro, tú como persona adulta estás viendo que algo ahí no está funcionando pero claro, los protagonistas tienen 16, 17 años entonces ellos no tienen esa madurez para verlo. Luego pasa una cierta serie de cosas que yo hablando con Pedro, fuimos a verla juntos, dije, joder, qué importante ver esto y qué mal cuerpo se te queda y él me dijo, joder, ojalá hubiera visto yo esta película con 16, 17 años porque me hubiera hecho pensar una serie de cosas que yo como hombre daba por hecho y ahora verlo así rondado y desde esta perspectiva es como, ostras, es que a lo mejor yo aquí no, actuve bien, a lo mejor aquí hay una serie de señales que yo no he visto. Claro, es que sí, es que puede ser que es que no lo sepan, ya no es una educación inexistente o es que hay muchas cosas que hay que explicarla, no aprendemos porque sí. Está muy bien porque no criminaliza a nadie, o sea, bueno, sí, hay cosas que son evidentemente criminales en la película, pero es sobre todo hablar del consentimiento y de la poca educación que tenemos y yo creo que de verdad chavales de 16, 17 debían de verla porque es que iban a decir, hostia, ¿qué es esto? Muy bien, estamos diciendo muchas palabrotas pero estamos en PI 18 así que no pasa nada. Súper, súper recomendable, o sea, muy bien, muy bien, muy guay, muy guay. Muy bien, pues con estas breves recomendaciones a partir de 18 años nos vamos a nuestra sección final que es La que nos espera. Bueno, pues de manera muy, 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 muy inminente lo he puesto aquí, lo he colado el 3 de abril, el próximo miércoles 3 de abril en Berkami empieza la campaña de Buscalume y Hebreogame, creo que se llama la otra parte, del juego Navia. Es un juego, ay, ¿cómo se dice en bonito? De interacción negativa, interacción negativa pero está, está muy guay, es un juego que tengo muchas ganas además de echarle mucha, mucha, mucha partida porque da para echar muchas partidas, un juego cortito, a partir de 8 años en el que tienes que, bueno, está inspirado en mitología celta, tienes que intentar ser el animal que llegue antes a, que termine antes la carrera por el río y claro, en el río pasan cosas entonces tienes que intentar ir más rápido, retrasar al resto, ponerle alguna trampa, ponerle alguna cosa, intentar inspirarte divinamente y que Navia te inspire para ir más rápido que el resto, bueno, es un juego de cartas legerito, sí, sí, este lo vamos a, lo vamos a jugar para que lo pruebes y también puedas hablar de él porque mola mucho y como decimos muy rápidamente sin enrollarnos mucho más, 3 de abril empieza el verkami, dadle cañita porque va a ser un verkami cortito así que con muchas ganas de que esto vaya súper súper bien que la gente de Buscalume es fantástica y el 9 de abril es el día del unicornio y ya pues con eso ya pues ya lo sabéis tenía que decirlo, podía no decirlo pero lo he dicho me parece correcto eso es el 13, el 20 y el 27 de abril sábados hay un taller gratuito en Ludiversia que impartirá Dandra Juegos que es un estudio de diseño de juegos que son gente también estupenda que se va a llamar la fábrica de juegos entonces quien quiera venir está invitado siempre que se inscriba en un formulario quien le interese que me lo diga porque es gratis porque lo paga Ludiversia así somos lo paga Ludiversia así que ahí está quien quiera venir que se apunte que va a ser un taller de diseño de juegos muy chulo de 3 sesiones de 2 horitas y sois bienvenidas y bienvenidos y nada más yo comentar que tengo muchas ganas de terminarme de leer el cómic de 5 mundos toda la saga de 5 mundos que nos la ha prestado nuestro compi Ignacio y nada pues cuando lo termine hablaré de él y no sé si tienes tú alguna cosa más de la que hablar no, de momento no tengo nada voy a hacer para esta semana leeré conmigo como siempre ya os contaré todavía no sé tengo una pila gigantesca porque tengo muchos problemas evidentemente cuando fui a la Iván de Vargas para lo de Fafimán me llevé libros ¿qué duda cabe? un tipo de falta y nada pues ya os iré contando muy bien pues nada pues con esto ya nos despedimos muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí que nos escucháis o que nos veis ha sido un placer compartir nuestro ocio favorito aceptamos que nos echéis la culpa si caéis con alguna cosa de las que hemos recomendado os recordamos que nos podéis encontrar en iVox en Youtube en Twitter Instagram Facebook como arroba bebeamordor si queréis ayudarnos a mantener la actividad tenemos un tipee también por ahí tipee con muchas es y nada más no podemos despedirnos sin recordaros que vayáis a vuestras bibliotecas os asociéis para comprar y jugar juegos y si queréis comprar algo intentad que sea en vuestras tiendas de barrio y que disfrutéis en familia adiós adiós web mes m COVID-19 m m x m m m m m m m m m Gracias por ver el video.